La dependencia de Profeco de esta ciudad anuncia que han recibido muchas denuncias en contra de las empresas de servicio de telefonía celular que otorga equipos en mal estado y al mismo tiempo ponen alerta al público usuario de evitar contratar los servicios de algunas compañías que no cumplen con su contrato o servicios. Así lo dio a conocer Andrés García Rodríguez, encargado de la unidad receptora de Profeco de esta ciudad. El funcionario de Profeco, mediante este medio de comunicación, hace un exhorto al público consumidor que cuando realice la compra o contrato de algún equipo celular de cualquier compañía, éste requiera de un contrato recibo, ya que si existe alguna anomalía, así Profeco puede intervenir a tiempo. Bueno, también en lo que hemos tenido un poco más de quejas últimamente es en cuanto a telefonía celular. De hecho, el problema es de que no les quieren recibir sus artículos cuando estos fallan o tienen apenas de utilizarlo un mes, tienen una falla, los llevan a la empresa que los vendió y a veces no se los quieren recibir o los mandan al centro de servicio. El centro de servicio les demora mucho en entregarlo y es el descontento de la gente. Que de hecho, cuando compran un artículo y les sale malo, hay una garantía. Entonces deben de meterlo al centro de servicio forzosamente para que se haga uso de la garantía. ¿Qué negociaciones son las que más demandan sanción? De hecho, mira, son telefonías celulares, no te podría decir, pues son de todo tipo. ¿Cómo de qué? Pues hay varias, que no sé, el CEL, el CEL, el CEL, este, no sé cual otra. Es de diferentes. ¿Ven? Y en lo que sí tenemos un poco de queigas que no hemos podido apoyar, que son las personas que están comprando una telefónica que se llama algo así de global, que se ha venido mucho a quejar a la gente, pero desafortunadamente ahí no podemos hacer nada porque no les dan un documento donde nosotros podamos entrar para que se haga justicia a todas las personas. Sin embargo, Andrés García manifestó que en donde han bajado las quejas y denuncias son en los servicios de las empresas de telefonía de Telmex, como se venía presentando anteriormente ante el mal servicio que realizaba y cobros excesivos. Asimismo, en la Comisión Federal de Electricidad, donde en todo el año se han presentado solo 14 denuncias en su contra, de las cuales la mayoría se han solucionado. De lo que va de este año, la que era la mayoritaria en quejas, pues es la que va más abajo ahorita. No hemos tenido casi quejas de comisión. De hecho, tenemos 14 en todo lo que va del año. Han venido personas que vienen a quejarse, bueno, lo que se hace es, se platica con ellos, se concilian, se llama a comisión y llega a un arreglo y ya no procede la queja. También eso ha contribuido a que ya no hay tanta queja. Denuncias después, perdón, quejas que se conviertan ya para llevarlas a la audiencia y todo eso. ¿En Telmex? En Telmex, también con el gerente de Telmex hicimos un convenio en donde nosotros le pasamos la queja cuando viene la persona, le pasamos el número con su reporte y nos dan cinco días para arreglarla en lo que es el casco de la ciudad y quince días cuando son foráneas las reparaciones que tienen que hacer o la queja que tienen que atender. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.